Bueno, uno de los verbos que más me preguntan a mí en redes sociales acerca de su conjugación es sobre el verbo abolir, y es si se dice yo abolo, yo abuelo, o el abuela, o como se dice. Vamos a ver esta lección. Bueno, empecemos por decir que el verbo abolir se usa más en términos jurídicos o en términos de leyes, porque decimos que va a ser abolida una ley, ¿sí? O se acaba de abolir una ley, es decir, se acaba de eliminar, o termina su vigencia. El verbo abolir, a pesar de parecer difícil de conjugar, es de los más fáciles. Les voy a explicar la técnica porque no hay un modelo de conjugación. No hay otro verbo en español que se conjugue como este porque su estructura sea parecida. ¿Cómo conjugamos el verbo abolir? Recuerden que en videos anteriores acerca del verbo les he explicado que un verbo tiene raíz, que es esta, y la terminación, que es al, el, oír. Cuando esto no cambia, esto es un verbo regular y es fácil de conjugar. ¿Cómo lo vamos a conjugar? De la siguiente manera, si yo digo abolir yo, abol, lo, como decir verbo comer yo como. Entonces, esta parte, esta raíz, no va a cambiar, simplemente lo que cambia es la terminación, porque es un verbo regular. En el pretérito, o pasado, vamos nuevamente a conservar la raíz abol. Y para la primera persona quedaría yo, abolí, como yo salí. Tú aboliste. ¿Cierto? En el pasado. Esto queda igual. Ellos abolieron. ¿Sí? Nosotros abolimos. Veamos ahora el caso del futuro. En el futuro, conservamos la raíz porque es un verbo regular. Decimos yo aboliré. Como verbo ir, yo iré. Tú abolirás. Él abolirá. Ellos abolirán. Nosotros aboliremos. Veamos ahora el copretérito, ¿cómo quedaría? Recordemos que el copretérito es un pasado que ocurre en algún tiempo, pero que no recuerdo exactamente cuándo fue. Por ejemplo, yo comía manzanas. Diferente a decir comí tres manzanas. Hay un hecho real y probablemente un tiempo exacto. Pero si yo digo yo comía manzanas es porque antes me cuidaba en salud y comía manzanas. Digámoslo así. En el copretérito, el verbo abolir quedaría yo abolía. Tú abolías. Él abolía. Nosotros abolíamos. Ellos abolían. Y así queda el copretérito. Ahora veamos el pospretérito. Esta conjugación se refiere a la posibilidad de que ocurran las cosas. Por ejemplo, yo me compraría la blusa roja, pero no me combina, ¿sí? O me la compraría si me alcanzara el dinero. Esto es como una condición. ¿Cómo quedaría con el verbo abolir? Yo aboliría. Yo aboliría esa ley si me aprobara la junta, por decir algo, ¿sí? Yo aboliría, tú abolirías, el aboliría, etc. Les voy a dejar aquí una plantilla de modelo de conjugación del verbo abolir en todos los tiempos para que ustedes lo tengan en cuenta, lo memoricen, lo practiquen. Si quieren practicar más de forma tangible sobre este tema, recuerden ir a mi página y allá encuentran la guía práctica para que puedan desarrollar ejercicios sobre esta conjugación. Para que usted la haga, para que la hagan sus hijos, sus estudiantes, etc. Además, me pueden seguir en todas mis redes sociales como La Profemónica. ¡Gracias!